Allí aparece Gorostegui de nuevo, la jugada con Litre y se viene Gorostegui, se viene Juventud y puede ser el primero, va picando Balborín, prefiere para Monje, ¡Gol! ¡Gol! De Juventud Antoniana, lo hizo Nico Monje, no solo en la temperatura ambiente, sino en la cancha, ¿no? Sí, yo lo decía como una... Ah, sí, exactamente, mirálo a Troche, se mete el área a Troche, cae Troche, penal, penal, penal para Patria, Sosa jura que ni lo tocó a Troche, le discute al árbitro Mazón, que venía de atrás, muy lejos de la jugada, cayó Troche y hay penal para Patria. Vendrá la orden de Mazón, lo gana Juventud 1 a 0, hay penal para Patria, la chance del empate la tiene Troche, su goleador, enfrente está Maino, va Troche, ¡Gol! ¡Golazo! Arriba, ¡Gol! De Patria, lo hizo Troche el goleador, ahora empata el juego 1 a 1. ¡Golazo! Señoras y señores, con este resultado, penales, va Troche, ¡Gol! Que va a tratar de dar la vuelta para completar la faena. Allí va Gómez, no puede estar y ¡Gol! ¡Gol! Desportivo Patria, lo hizo Gerardo Pérez Tarifa, después de un lateral, no lo marcaron al número 9, y de primera definió en el primer palo, lo da vuelta Patria de Formosa, lo pierde Juventud Antoniana, se le va escapando la clasificación al Santo, Patria 2, Juventud 1, Pérez Tarifa. Señoras y señores, Juventud Antoniana ha quedado afuera de la búsqueda del ascenso, eliminado del torneo Federal A, Salta se queda sin un lugar en la primera B nacional. ¡Gol!